Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cervantes Jiménez. Nuestro México del futuro es con... Quisiera con mayor educación, más este... más este educación, más este empleo para los alumnos egresados de las instituciones educativas, más apoyo hacia la tecnología, más inversión hacia proyectos nuevos de estudiantes o incluso de maestros.